Por cumplir las tres quintas partes de una condena de 11 años, José Elías Melo, condenado por el caso de Odebrecht, quedó en libertad condicional. El expresidente de Corfi Colombiana fue condenado en 2019 y cumplió con un poco más de la mitad de su pena, por lo que su defensa pidió su libertad condicional. Melo fue hallado responsable de los delitos de cohecho e interés indebido de contrato por los 5.6 millones de dólares en sobornos ofrecidos en medio de la construcción de la Ruta del Sol 2.